¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para empezar tu día muy bien informado. En medio de los rumores de una posible salida de Jamel Rodríguez, ya sabría quién sería su entrenador en el Alrayán, en caso de que se quede. Nicolás Córdoba, entrenador chileno, seguirá al frente del club como lo confirmaron en sus redes sociales. Como les habíamos dicho en videos anteriores, un colombiano llegaría a Rosario Central, donde Carlos Tevez es el nuevo técnico. José Leudo, expatriotas, es el primer refuerzo en el nuevo equipo de La Pacha. Luego de la derrota de Racing 3-1 ante Gimnasio Esgrima, varios hinchas culparon a Edwin Cardona acusándolo de bajo rendimiento. Sin embargo, Edwin entró al minuto 66 cuando el partido ya estaba 3-1. Willerdita le dio el gol de la victoria a Nilsol Boys. El defensa marcó al minuto 8 y logró darle los 3 puntos sobre Argentinos Juniors. Mañana se juega la final de día de nuestra liga entre Nacional y Tolima. Alejandro Guerra, ex-Nacional, le dijo esto a Gol Caracol sobre cómo ve a los de Antioquia. Tienen jugadores de experiencia como Dorland Pavón, Giovanni Moreno, Alexander Mejía y todo eso combinado tiene que llevarte a resultados grandes. Títulos. Pienso que Nacional tiene una estructura para hacerlo. Faltó lo más difícil. Me enfoco en el día a día. Sin duda que la planificación que requiere una selección hace que yo esté pensando en muchas cosas. Me pasan muchas cosas por la cabeza y de pronto las escribo. Las comento con mi cuerpo técnico. Y con Néstor Lorenzo, nuevo entrenador de nuestra selección. Hoy se podría dar por finalizada la negociación por la salida de Miguel Ángel Borja Jr. y Juan Cruz Real dijo esto sobre esa opción en Tays Sports. Miguel es un delantero finalizador que basa mucho su juego en fortaleza física. Si River busca un finalizador de jugadas, sin dudas, Miguel tiene esas características. Carlos Sánchez comparó un equipo de nuestro país con el Real Madrid. Nacionales como el Real Madrid en Colombia. Es un equipo que, si bien está en proceso de reconstrucción, tiene jugadores con mucha experiencia y también jóvenes. El Bufalo Valar podría estar cerca de regresar a nuestro país. Según Pipe Sierra, sería el reemplazo de Airo Moreno en el Bucaramanga en caso de que salga para el Cali. Según el periodista Camilo Pinto, Jason Mokumi abandonó la concentración del Tolima previo el primer juego de la final de la liga por el fallecimiento de su abuela. El club dejó en manos del jugador la decisión de si juega o no el partido de mañana. Joan Valencia sufrió un desgarro en el menisco lateral de la rodilla derecha, según informó en un comunicado en Austin FC. Esto es todo por titulares. Recuerda que en unas horas publicaremos el segundo video del día, así que activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!